Según los datos reportados por la cuenta de Twitter de la Gobernación de Santander, la Ciudad del Socorro cuenta con 13 casos de COVID-19 activos. El Hospital Regional Manuela Beltrán hasta el momento maneja una ocupación del área UCI para casos de coronavirus por debajo del 30%. La infección por COVID, a pesar de que hay un aumento en el número de consultas de pacientes por síntomas respiratorios, en la unidad de cuidado intensivo el servicio mantiene una ocupación por debajo del 30% en este momento. En este momento tenemos cuatro pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Manuela Beltrán, con soportes respiratorios correspondientes, soportes ventilatorios y bajo el cuidado de nuestro cuerpo médico en la unidad de cuidado intensivo. Buscando que el virus no se siga propagando entre los socorranos, el Hospital Regional Manuela Beltrán, en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal y Departamental, han venido realizando diferentes actividades para hacer un seguimiento y búsqueda de los casos de COVID-19 que quizás aún no se han reportado. Se están tomando muestras en la cárcel de Berguín, a todo el personal, a los internos, al personal administrativo, se están haciendo muestras y la búsqueda activa que tenemos que tener de este virus que nos aqueja y nos agobia en nuestro municipio. Se sigue haciendo un llamado de autocuidado a toda la comunidad, pues el aislamiento inteligente, el lavado de manos constante y el uso de elementos de protección personal son las únicas armas que se tienen para combatir al coronavirus.